...celebrando el cumpleaños de En Antena. Es mañana, pero como mañana acá hay revista de verano, estaremos así conociendo más a sus protagonistas y me acompaña gentilmente mi colega y buena amiga Lorenz Beltrán. Llega con dos invitados más, una persona que no hay clase ni que presentarla. Así es, viene de casa. Bueno, nosotros estamos muy a gusto porque, bueno, esta es otra salita. Así es, así es. Compartimos aquí con muchísimo placer. Bueno, los martes habitualmente, aunque ahora le hemos hecho un cambio, porque los lunes, como teníamos la conferencia de prensa, pues habíamos pasado a nuestros especialistas para el martes. Pero bueno, la doctora ahora asintió a pasar para los lunes para conversar de todos estos temas de salud que la familia tanto agradece, que es la doctora Kenia González Medina, que la queremos muchísimo, de las últimas adquisiciones que tenemos en casa. Y José Martínez, desde el Centro de Prevención de la CTS VIH-SIDA, que los miércoles siempre conversa con la familia sobre estos temas vitales que son la prevención. Así que, te los dejo en casa. Bueno, muchas gracias, Lore. Y acá yo siempre digo también que este es el programa de la familia Grahamense desde la televisión, pero desde la radio es el programa en antena. Así que nos sentimos más que en familia, todos juntos, bueno, con la doctora Kenia, ni a hablar qué ha significado estar en antena y todo este movimiento después que hubo con la COVID-19. Usted, como la invitada permanente, inicio todas las tardes aquí de la revista con el parte de la COVID-19. Afortunadamente, hoy estamos en mejores condiciones. Pero, ¿qué ha significado su presencia en el programa en antena y también para usted como persona? Bienvenido, José, también. Buenas tardes para ti, para todos los presentes y para todo el pueblo que nos asiste. Bueno, sí, yo, como bien dijo Lorena, soy la última adquisición del programa. Llevo aproximadamente seis meses en el programa, pero realmente me siento como si llevara toda la vida. Es un programa que te acoge desde el principio porque es una gran familia que realmente me parece que he estado ahí toda la vida. Es un programa que tiene mucha utilidad para la familia. Realmente para mí ha sido también un gran reto porque me ha obligado a prepararme, a estudiar. Yo llevo los temas generalmente de medicina, de salud, de fundamentalmente las principales patologías que aquejan a la población como especialista en medicina general integral. Y también siempre tengo llamadas de los televidentes. Los televidentes me sugieren temas porque es un programa que llega, llega a cada familia con un lenguaje asequible, con consejos útiles para la familia que tienen que ver con salud. Es decir, que es un programa muy, muy útil, muy importante. Yo me siento muy complacida y muy agradecida de que el programa me haya dado esta oportunidad. Y repito, es una gran familia. Realmente, como nos hacemos llamar, somos embajadores del alma. Así es. Mira, con la doctora Kenia también pudiéramos hablar, como una de nuestras últimas miembros, de su participación en el proyecto Radial Mi Familia en Antena. Que como bien sabe la familia, vamos a comunidades de difícil acceso, comunidades vulnerables. Y entonces esa fue también una experiencia bastante fuerte. Primera vez que se enfrentaba a una comunidad con características difíciles, muchas de ellas. Y casos bastante complicados para su profesión. Así es. Realmente es algo maravilloso. Cuando tú puedes llegarle de cerquita, compartir, escucharlos, darle consejos, ahí directamente cara a cara con las personas en el proyecto. Llegamos a comunidades de muy difícil acceso, comunidades lejanas, pero eso las personas lo agradecen tanto. Es tan maravilloso ver cómo desde que tú llegas el recibimiento, cómo se esmeran en la comunidad para recibirnos los niños, los ancianos, las mujeres de aquella comunidad, hacen actos culturales. Realmente es algo maravilloso. Hermoso, hermoso. Y el hecho de simplemente conversar, resolvemos problemas muchas veces sin dar ningún recurso, sencillamente con escucharlos, con compartir sus problemas, con darle un consejo, con conversar, establecer una conversación. Ellos sienten que pueden decir algo que quieren decir y no tienen el espacio. Y realmente es maravilloso. Así, claro que sí, con esa labor, vamos a decir, espiritual, de energía positiva, una labor de mucha psicología, con solamente su presencia, que ya son personas, son voces reconocidas por nuestra población. Gracias, doctora. Qué placer tenerla nuevamente acá. Converso con José porque sabemos que la prevención de ITS ha sido un plato fuerte en la programación de la radio y también de la televisión, todas las campañas de bien público. Y quisiera saber entonces cómo ha sido esta imbricación en esta gran familia que es en Antena. Claro. Como bien dice la profe, la oportunidad para los especialistas de salud pública de participar en el programa es excepcional, es muy buena. Realizar promoción de salud a partir de nuestras diferentes especialidades utilizando como medio la radio es algo, una oportunidad muy magnífica. Además de eso, el programa es escuchado por la familia, lo que nos permite transmitir mensajes que llegan más a todos sus miembros. Él escucha a la abuelita, a la mamá, a la tía y puede transmitir ese mensaje que aprendió en el programa a los miembros más jóvenes o a las personas que lo rodean. Eso nos da tremenda potencia. Entonces, trabajar los temas de salud sexual, específicamente de ITS, VIH, SIDA, puede resultar complejo. Nos pone retos muy fuertes porque hay que trabajar temas de sexualidad, de relaciones sexuales, de relación de pareja, de comunicación con la familia, de pareja. Pero está escuchando todo el mundo. Todo el mundo. Y hay que hacerlo de forma clara, con verdades científicas, sin especulaciones, sin criterios personales, sino basados en la ciencia, pero que las personas además lo comprendan. Y eso nos ha impuesto un reto que creo que hemos ido logrando con la ayuda de la propia población, de los oyentes que nos retroalimentan con mensajes, con proposiciones de temas, etc. Nosotros, en el caso mío, que soy quien doy la voz en el programa, pero bueno, me auxilio de Jenny, que me acompaña con los guiones y aportándome los temas que las personas proponen. Llegamos en el 2011 al programa en antena, o sea, hace ya 11, 12 años. Pero recibimos, como siempre digo, la batuta de profesionales que estuvieron antes, porque la sección de ITS, VIH, SIDA, del programa en antena, estuvo desde mucho tiempo atrás. Y recibimos esa gran responsabilidad y honor de trabajar esta temática, que más que ITS, VIH, SIDA, se ha convertido en la sección de salud sexual y reproductiva de manera general. Porque tratamos temas relacionados que pueden contribuir a la infección por VIH, SIDA, pero que están relacionados con la vida sexual de las personas de manera general. Como bien dije, relación de pareja, crianza, o buenos límites adecuados a la adolescencia, a la juventud, cómo manejar el tema de la sexualidad en la adolescencia. Todos esos temas son importantes y contribuyen, entonces, a la temática central que tratamos, que es la prevención de las infecciones y el VIH, SIDA. Para nosotros es maravilloso, además, de poder compartir con excelentes profesionales que nos conducen a la radio, nos ayudan a conducir los mensajes mejor y con el resto de nuestros compañeros de la salud y de otras especialidades. Qué bien, y eso es una de las grandes características, Lore, que quisiera también mencionar. Nos quedan todavía unos cuantos invitados. Oiga, es una gran familia, pero tenemos que sintetizar con los que tenemos hoy aquí, pero todos son muy importantes y estoy seguro que la familia ahora en casa está disfrutando mucho de ver sus rostros. La Kenia era muy conocida acá, pero los demás, algunos están debutando sus rostros acá en América. Estamos develando un poco la magia de la radio, ¿no? Así es. Y ya decía, de ponerle el rostro a esas voces que les acompañan. Cada uno tiene su sección fija y por eso los oyentes lo esperan o marcan el día. Por ejemplo, el martes quiero escuchar a la doctora Kenia, el miércoles quiero saber de salud sexual. Entonces eso ha ido marcando el ritmo del programa. Quería decirle a José, con tu permiso, que recordara, ya que los televidentes están en sintonía, que recordara el concurso. Es muy breve, solamente una pregunta. El concurso que lanzaste al aire hoy. Por poco se me va la respuesta, porque el concurso de hoy era precisamente que los oyentes nos llamaran a la radio en el horario del programa, hoy o mañana, para decir quién fue el especialista que comenzó la sección de ITS-BHC en el programa de Antena. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos entonces que participen. Otra pausa y seguimos con más. Estamos en Antena, desde Frecuencia 12, en esta emisión de martes.